Un incendio arrasó nueve casas de la población José Miguel Carrera de Talca. La emergencia dejó a 35 personas damnificadas y tres bomberos heridos. Las llamas comenzaron cerca de las 10 de la noche, pero el incendio recién pudo ser controlado en la madrugada por falta de agua en los grifos. El informe es de Telecanal de Talca. Un incendio de grandes dimensiones mantuvo anoche en alerta a toda la población José Miguel Carrera de Talca, un barrio construido principalmente con material ligero que facilitó la propagación de las llamas. El trabajo no era fácil, puesto que el ambiente era tenso en el lugar, especialmente de parte de los afectados que observaban impávidos como sus viviendas eran consumidas por el fuego. Cuando salgo para afuera, ya la llamarán y hay en parrilla. Humo pito y tiró el pito para allá y ahí era papel, y ahí agarró el incendio. Cuando nosotros nos íbamos ir a acuestar. El incendio empezó como a las 10, pero los bomberos no se demoraron nada en llegar, pero venían sin agua. Y acá no había agua. Los vecinos empezaron a tirar agua entre ellos, pero igual nos quemamos todos. El catastro indicaba que al menos unas 9 viviendas de 1 y 2 pisos estaban siendo consumidas por las llamas, dejando una cifra aproximada de 35 damnificados. El siniestro se inició un poco después de las 10 de la noche y movilizó a la totalidad de las compañías de bomberos de la ciudad. En el combate, 3 bomberos resultaron heridos. Es impactante por todo lo que pasó, y esto cada vez que hay incendio aquí en la José Miscarrera se ve a venir, porque aquí hay muchas casas todavía que son de madera. La Oficina Comunal de Emergencias de la Municipalidad de Talca movilizó a dos carros aljibes, debido a que los grifos tenían poca agua. La Fiscalía del Maule está realizando las pericias necesarias para confirmar que el cuerpo encontrado en la playa de Yico pertenece a la pequeña Estela Acosta, la niña de un año y ocho meses que fue arrastrada por el mar en Constitución hace una semana. La nota es de Contivisión. Patrícia es recolectora de orilla en la caleta de Yico. Esta mujer ya en la mañana del martes había tenido un instinto extraño antes de salir a trabajar. Es más, ya había pensado en la tragedia que enlutaba a Constitución. Cada vez que yo salía de mi casa decía yo, ojalá que Dios y la Virgen Santísima me tocara a mí encontrarla. Y así fue. A ocho kilómetros de la caleta de Yico, Patrícia encontró flotando en la zona de Rompiente un cadáver de 47 centímetros aproximadamente. Esta mujer no lo dudó un instante a la hora de reaccionar. Y ahí me encontré con una cosita pequeñita a la orilla del mar, que la ola ya se la estaba llevándosela. El mar justamente ya la tenía, ya la botó, el oleaje la botó a la orilla. Y ahí es donde nosotros la tomábamos, que siguió con un sobrino y una hermana y la trajimos hasta el sector. Rápidamente estos pescadores de la comuna de Bichuquén rescataron el cadáver para luego ser trasladado hasta la caleta de Yico, lugar donde se realizó el examen externo policial del cadáver, apuntando en todo minuto a que se trata de Estela Acosta Lobos. La verdad es que no les podría confirmar el cuerpo, el hallazgo de la niña de desaparecida constitución. Sí les puedo confirmar el hallazgo de parte de un cadáver de sexo femenino, lo que tenemos hasta ahora, de 47 centímetros aproximadamente, a raíz de que tenía, estaba desmembrada, estaba en etapa de reducción de la parte de lo que es postrefacción. Ahora se encuentra acá la brigada de homicidio, junto a la CRIM, están haciendo las pericias a fin de avanzar con la identificación y luego va a ser derivada al servicio médico legal de Curico para la autopsia respectiva. Todos los antecedentes apuntan a que se trata de la menor desaparecida. Sin embargo, las autoridades han actuado con sigilio a la hora de confirmar la identidad, todo ello a la espera del examen de ADN del cadáver. Es presumible que pueda ser la menor que está desaparecida desde el pasado lunes, pero hasta el momento no tenemos ninguna certeza de ello, por lo tanto, se tiene que esperar hasta que digan los exámenes correspondientes, los exámenes de rigor de ADN. El cadáver fue derivado hasta el servicio médico legal de Curico, para en ese lugar realizar la toma de exámenes de ADN y ser derivados a Santiago, lugar donde se confirmará lo que toda una comunidad espera, que se trate efectivamente de la pequeña Estela Acosta, menor que lamentablemente a causa de las marejadas, desapareció en el Océano Pacífico. Empezó la marcha blanca en Temuco con la llegada de marzo, comenzó a funcionar la vía exclusiva para el transporte público en la calle Manuel Rodríguez, y durante este mes los partes van a ser de cortesía. ¿Qué multa arriesga al transitar por estas vías del centro de Temuco? Nos cuenta Universidad Autónoma Televisión. Llegó el primero de marzo y de la mano comienza a regir la vía exclusiva de calle Rodríguez. Después de meses de trabajo desde este martes, solo podrán circular por esta calle vehículos de la locomoción colectiva como colectivos y micros, en la medida que valoran sobre todo los choferes de ambas locomociones. Sí, está bien, está bien, sí. ¿Menos tráfico? Menos tráfico, más... Bueno, desde el primero de marzo no se pueden meter autos particulares en esta calle, ¿qué te parece esta medida? Está bien. Está bien, ¿no? Más rápido la locomoción colectiva. Está buena. ¿Por qué? Sí, porque anda más rápido uno. Los automóviles particulares también podrán transitar, pero solo con un tope de dos cuadras, los que estarán siendo vigilados por una cámara de seguridad que estará directamente enfocada a la patente y en caso de que no se cumpla y sobrepasen estas dos cuadras, automáticamente será multado con un parte empadronado. Lo que sucede es que la vía exclusiva tiene un funcionamiento que está establecido por ley. Lo que no puede hacer el particular es el recorrido completo, desde Barros Saragana hasta Vicuña Maquena. El particular sí puede ingresar a la vía exclusiva, recorrer dos cuadras y luego salir. Eso va directamente con un parte empadronado, el juzgado de policía local, aproximadamente 40.000 pesos es la inflexión. Con esta nueva medida, los tiempos de la locomoción colectiva deberían reducirse a la mitad, beneficiando el tiempo de todos los temuquenses que utilizan a diario micros o colectivos. Una iniciativa que pronto se intentará establecer en calle Portales de la capital regional ambas arterias utilizadas sobre todo por las micros de todas las líneas de Temuco. El fenómeno del niño no se quiere retirar de nuestras costas, parece. En Viña del Mar, la avenida Perú va a estar cerrada hasta el 7 de marzo por culpa de las marejadas, pero el pic se va a vivir este viernes 4 con olas de casi 5 metros. Estas marejadas no solo van a estar presentes en Valparaíso, la alerta va desde Arica y Parinacota hasta Aysén. El llamado de la Armada es a tomar precauciones y no acercarse a los roqueríos, ni ingresar a las playas no aptas para el baño. Con esta información nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Digamos alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo, avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alectino militar! ¡Alectino militar! Gracias por ver el video.